Es un gusto verla correr y superar la prueba del peso. Veremos ahora lo que sigue, que ya es distancia. Así que ahí está moviendo. ¿Cómo? Si va a hacer un análisis de esta carrera, en tres palabras, ¿cómo la vio? Luis Arango. Luis Arango. O sea, la contuvo, la relajó. Esto es un trabajo de muchas semanas. Que ella aprendiera a relajarse. Y realmente era la clave de todo. De relajarla y atacar a los mexicanos. Y desde ahí. Denos ese tics para relajar un ejemplar. Porque vemos muchos ejemplares que son indóciles. Bueno, ella creo que necesitaba era galopar. Nosotros la teníamos siempre muy contenida. Realmente el galopar, el llevarla caminando al revés a veces. Ese tipo de cosas la hizo serenarse. Gracias a ti. Bueno, la verdad. Contento por este triunfo. Dele gracias a Dios. El buen entrenamiento del doctor Fanilla. Magallón, el Brun. Todo el equipo de trabajo. Ha hecho un buen esfuerzo con la Yegua. La Yegua bastante y ha recuperado un 100%. El peto la podía molestar un poco. Pero sabía que como andaba, era bastante difícil de que le ganara. Esta Yegua corre mucho. Me harango el rey de los clásicos. La corrió muy tranquila. No se mezcló en el tren. Y capitalizó. Y en los derechos hizo lo que tenía que hacer. Se alejó y ganó de manera contundente. Esta Yegua de verdad que mereció triunfo. Porque le estaba dando inclusive casi 12 libras a las demás compañeras. Hablemos entonces de la familia Grimaldo dentro de la hípica nacional. ¿Cómo ha sido ese antes y después? Bueno, imagínate. La acuara inglesa. La acuara México. Que tienen más de 80 años de historia. O sea, estos colores que ustedes ven corriendo aquí. Vienen desde el tiempo de Juan Franco. Desde los años 40 por allá. Imagínense ustedes. Vienen los colores de la acuara inglesa y la acuara México. Es un gran orgullo y honor poder recibir este homenaje por parte hípica de Panamá. Yo creo que honor a quien honor merece. Yo siento que siempre hay que hacer los homenajes en vida. Desafortunadamente mi padre que está en el cielo. Mi hermano Oscar que también está en el cielo. Y en el caso de mi hermano José. Que no nos acompaña hoy. Somos personas muy agradecidas. Y seguimos invirtiendo en la hípica. Ustedes saben muy bien la cantidad de callos que nosotros tenemos. Y tenemos gran entusiasmo. Y hoy hemos hecho una tarde súper linda. Para que podamos hacer historia.